Hola, bienvenidos al seminario web Hardening básico en Apache. El objetivo de este seminario es presentar un conjunto de reglas generales de configuración en Apache versión 2.4, basándonos en los principios de mínima exposición y privilegios. Lo haremos sobre un Ubuntu 18.04, explicando paso a paso cómo cambiar la configuración que viene por defecto, qué estructura comprende el servidor web y dónde están los archivos y herramientas que utilizaremos para afinar la configuración por defecto. Sin más preámbulo, vamos a ver el índice de este seminario web. Este seminario web está compuesto de la siguiente manera. Instalación Apache 2 en Ubuntu, configuraciones globales, como ficheros de configuración, usuarios y grupos, ocultación de versiones, mínima exposición de módulos, configuración múltiple y contexto, la directiva Options, restringiendo acceso al contenido, ficheros .htaccess, configuración HTTPS, módulo ModSecurity, instalación y puesta en marcha, explicación y descarga reglas ModSecurity, el anexo 1, comparación en Jinx Apache 2, anexo 2, ejercicios prácticos con ModSecurity, reglas para detectar SQLI, inyecciones SQL, reglas para detectar LFI, inclusion local de ficheros. Instalación de Apache. Vamos a ver de forma breve cómo instalar Apache 2 en Ubuntu 18.04.03 LTS, a través de nuestra línea de comandos. Primero, actualizaremos los repositorios de nuestra versión de Ubuntu, para disponer de las últimas versiones de software existentes. Abrimos un terminal de comandos y actualizamos los repositorios con sudo apt update. Cuando haya finalizado, procederemos a la instalación de Apache 2. Hay que tener en cuenta que la instalación que estamos realizando es limpia, sin más componentes añadidos que el propio servidor. De nuevo, en la línea de comandos escribimos sudo apt install apache 2. Una vez se haya instalado, comprobamos que todo ha ido correctamente y tenemos el servicio ejecutándose. Escribiremos service apache 2 status. Vamos a ejecutar los comandos apt install apache 2 desde nuestro usuario mediante sudo. Posteriormente, verificamos el estado del servicio con service apache 2 status y vemos que efectivamente tenemos el puerto 80 abierto con netstat. Por último, apuntaremos a la dirección local para mostrar la página de instalación por defecto de Apache 2 en Ubuntu. Eliminación del fichero index.html. Ya tenemos funcionando la página web por defecto. Podemos eliminarla tranquilamente como parte del bastionado de nuestro servidor web, ya que esta página incluye rutas y configuraciones que exponen nuestra configuración tanto de sistema operativo como de servidor web. Para cambiar contenido en la página, escribimos cualquier cadena en el fichero index.html, ubicado en var3whtml. Ficheros de configuración. Los ficheros de configuración del servidor web apache 2 para la distribución ubuntu 18.04 residen en etc apache 2. Dentro de esta carpeta encontramos varios directorios y ficheros que permiten configurar tanto de forma global como específica el propio servidor. El fichero principal es apache 2.conf. Es desde donde parten todas las configuraciones y desde donde se incluyen el resto de los ficheros que hacen referencia a sitios configurados. El término available indica que tanto módulos como sitios y configuraciones se encuentran disponibles, pero no habilitados. Sin embargo, enable habilita tanto unos como otros. Configuración de usuario y grupo. Si arrancamos el servidor web con un usuario privilegiado como root, corremos el riesgo de, ante un posible ataque exitoso, otorgar permisos de administrador al atacante. Por eso es una práctica obligada configurar nuestros servicios acordes a un usuario que dispongan de funcionalidades mínimas y suficientes que minimicen el impacto de un ataque. Para configurar apache 2 con el usuario 3w data, editaremos el fichero en vars, definiendo los valores de las variables de entorno o modificando el fichero apache 2.conf, añadiendo valor a las directivas user y group de dicho fichero. Lo normal es que ya tengamos configurados dichos valores, pero debemos verificarlos siempre. En el directorio de configuración raíz de apache, hacemos un listado de la estructura de ficheros. Editamos el fichero de configuración apache 2.conf y localizamos las líneas pertenecientes a user y group. Vemos que apuntan a variables de entorno que están definidas en otro fichero, en vars. Editamos en vars para localizar las variables de entorno. Los valores deben apuntar al usuario 3w data. Una vez verificado este punto, haces un listado de procesos para ver que el usuario 3w data es el que está corriendo los procesos de apache 2. Ocultación de versiones. El nombre de producto y versión permiten a los atacantes obtener información valiosa para preparar ataques a nuestro servidor. Debido a esto, es conveniente ocultar el nombre del producto y versión. En apache es tan sencillo como editar el fichero apache2.conf y establecer las directivas server tokens a product only y server signature a off. Como puede apreciarse en el vídeo, si no se realiza ninguna modificación de nuestra configuración y con la instalación por defecto de apache 2, los datos de producto y versión se ven reflejados al realizar una petición a nuestra página principal. Estos datos son expuestos mediante la cabecera server y son muy valiosos para aquellos que nos quieren atacar. Una vez realizados los cambios en la configuración y recargado el servidor web, podemos comprobar que solamente nos muestra el nombre del producto, Apache, sin ningún otro dato acerca de la versión. Tras aplicar los cambios y reiniciar el servidor web, comprobaremos que ya nos envía la cabecera HTTP server, el valor completo, y en su lugar aparecerá solamente Apache. Exposición mínima de módulos. En Apache, los módulos pueden estar compilados estáticamente o cargados de una forma dinámica. Un módulo es una extensión que añade funcionalidad a través de la configuración en Apache, concretamente añadiendo directivas propias del módulo. En instalaciones por defecto, es habitual encontrar módulos activos que no se usan o no nos interesan. Siempre es recomendable desactivar cualquier módulo que no esté en uso. Reducirá la carga y la superficie de exposición de un ataque. Para activar o desactivar módulos, usaremos en línea de comandos las utilidades A2DiskMod y A2EnMod, añadiendo como argumento el nombre del propio módulo. Para consultar la lista de módulos, ya sean estáticos o dinámicos, disponemos en línea de comandos de apache2ctl con el argumento "-m". Recordad que siempre deberemos recargar la configuración con sudo systemctl reload apache2, para que los cambios aplicados tengan efecto. Configuración múltiple y contexto. La directiva Options. En la siguiente configuración del fichero etc apache2 sitesenable000-default.com, vamos a ver cómo funciona la directiva Options en Apache. Esta directiva es aplicable al contexto de directorio, así como al fichero htaccess, y nos permite definir algunas características interesantes que veremos a continuación. Por ejemplo, si tenemos un directorio privado y lo abrimos en nuestro navegador, se mostrará un índice de ficheros que lo contienen. Para evitar que el servidor muestre el contenido, tenemos la opción de deshabilitar el módulo autoindex, o usar la directiva Options junto a "-indexes", para especificar que no queremos mostrar un índice del contenido. Si nos fijamos ahora en la nueva configuración, observamos que hemos añadido "-indexes", a Options. El resultado de aplicar la nueva configuración es que hemos protegido el recurso privado, frente a miradas indiscretas. Nuestra configuración indica que tenemos la opción "-indexes", junto a Options, dentro del directorio raíz. Si navegamos al directorio privado, podemos ver los documentos que están alojados allí a modo de índice. Para evitar este comportamiento, vamos a editar el fichero de configuración y cambiar "-indexes", por "-indexes", recargando la configuración del servidor web o reiniciando el servidor. Cuando volvemos a navegar por el directorio, ya estará protegido. RESTRINGIENDO ACCESO AL CONTENIDO En Apache existen módulos para restringir el acceso al contenido de múltiples maneras. Veremos cómo proteger un recurso mediante la generación de un usuario y contraseña con HT Passport y utilizando directivas Auth y Require. Tenemos diferentes modos de autenticación y autorización disponibles en Apache y los usaremos según nuestras necesidades a través de directivas como AuthType, Require y AuthBasicProvider. Añadimos el recurso que queremos proteger mediante usuario y contraseña a nuestra directiva Directory. Antes, usamos la utilidad HT Password para generar la contraseña. Añadimos "-c", para crear un fichero que contenga la contraseña perteneciente a un usuario. Las directivas Auth se añaden al recurso y una vez definidas se emplean la directiva Require, indicando el usuario que podrá acceder. La explicación detallada de cada directiva Auth se puede ver en pantalla. Primero definimos el tipo de autenticación con AuthType, ponemos un nombre de bienvenida con AuthName, seleccionamos el fichero donde hemos definido nuestro usuario y contraseña y lo requerimos. En primer lugar, generamos la contraseña para el usuario Incibe, almacenando las credenciales en el fichero Passwords. Vemos que el contenido del fichero Passwords contiene la contraseña cifrada convenientemente. Si vamos a la configuración del sitio, vemos todas las directivas Auth y Require necesarias para proteger el recurso privado. Una vez reiniciado el servidor, cuando accedamos al recurso privado, un cuadro de diálogo nos preguntará usuario y contraseña. Require dispone de una gran variedad de formas para restringir el contenido. Podemos combinar el uso de ellas de forma jerárquica o emplear una sola línea para denegar o conceder acceso a redes enteras. Es posible conceder o denegar acceso a recursos añadiendo una lista de verbos HTTP a Require. Al igual que Auth, tenemos a nuestra disposición una serie de directivas Require que aplicarán en cada caso lo que necesitemos. Un grupo de hosts baneados, un método HTTP no permitido y un largo etcétera de configuraciones. Ficheros.htaccess. Los ficheros.htaccess permiten personalizar la configuración de directivas y parámetros que se definen en el fichero principal de configuración de Apache. Deben colocarse dentro del directorio donde se pretende que tenga efecto. Están protegidos por defecto denegando su acceso a ellos de forma automática. Podemos hacer uso de ellos siempre y cuando estén activos en la configuración y el administrador del servidor web lo haya permitido. Es útil para proveedores de hosting con sitios compartidos, aplicando configuraciones diversas para los clientes. Algunas configuraciones nos pueden venir bien para forzar acceso por HTTPS. Evitar que nos hagan enlaces externos mediante hotlinking o denegar accesos a recursos. Configuración HTTPS mediante Let's Encrypt. Disponer de HTTPS en Apache 2 con Let's Encrypt es muy sencillo gracias al programa Certbot, que nos ajustará dicha configuración y creará los certificados por nosotros. Son de carácter gratuito y en Ubuntu basta con añadir al repositorio, actualizar e instalar la utilidad. Como los certificados tienen una caducidad de 3 meses, una de las tareas de administración que nos tocará añadir es la renovación del certificado. Es tan sencillo como añadir a Certbot el parámetro Renew. Cuando tengamos configurado con éxito el dominio, podemos inspeccionar los ficheros que ha generado Let's Encrypt y verificar que en realidad ha añadido una configuración sencilla a Apache 2 para usar los certificados que acaba de generar. Los certificados siempre se generan en ETC Let's Encrypt Live nombre de dominio. En la configuración de Apache se han añadido configuraciones para evitar la utilización de protocolos SSL en versiones 2 y 3. Una vez hayamos terminado con Certbot, nos mostrará su resultado. Para finalizar este capítulo y una vez comprobado que disponemos del candado verde en nuestro dominio, podemos realizar algunas pruebas de bastionado a través de la web de Qualys, donde introduciremos nuestra URL y obtendremos una calificación de calidad del certificado y la protección. Módulo Mod Security. Mod Security es un módulo para diversos servidores web de la empresa Spider Labs, que protege de ataques web comúnmente conocidos. Actúa como firewall de aplicación e incorpora un conjunto de reglas que proveen protección para la mayoría de los ataques más comunes contra aplicaciones web. Dispone de modos de actuación activo y pasivo. La instalación para Apache se realiza mediante apt con el módulo LiveApache2-Mod Security. Después debemos habilitarlo con la utilidad Add2EnMod. Tras realizar este paso, verificaremos que el módulo se ha activado correctamente con Apache2ctl-m. Editaremos la configuración recomendada renombrándola a modsecurity.conf y cambiaremos dos valores en dicha configuración. SecRuleEngine a ON y SecResponseBodyAccess a OFF, para liberar algo de carga al módulo. Las reglas están disponibles en BaseRules y se habilitan creando un enlace simbólico a Activated Rules. Mediante IncludeOptionals vamos a añadirlas al fichero de configuración global de Mod Security para posteriormente reiniciar el servidor web. Si queremos descargar el conjunto de reglas OWASP creado por la comunidad y recomendado para la mayoría de los ataques web, debemos clonar de su repositorio principal y mover los ficheros al directorio ModSecurity-CRS, mostrado en la diapositiva. Como siempre, que añadimos reglas en ModSecurity, incluiremos en la configuración del módulo tanto las reglas como su configuración. La estructura de una regla en ModSecurity es algo compleja e incluye campos de texto y acciones a realizar. Las reglas no son más que estructuras de datos apoyadas en expresiones regulares que se activarán cuando el tráfico HTTP malicioso sea detectado. Esta estructura de datos contiene campos identificativos que permiten clasificar los tipos de ataques que posteriormente se escribirán en el log principal de ModSecurity. Nginx vs. Apache Nginx es hoy día un servidor web cuya principal característica es el rendimiento que ofrece en servir con gran rapidez contenido estático. No en vano, es una pieza considerada fundamental por empresas de Content Delivery como Cloudflare. Apache nació algunos años atrás, en 1995, y su popularidad en entornos GNU-Linux se vio reforzada gracias al auge de los proveedores de Internet que en aquella época empezaban a surgir. Estos proveedores ofrecían y siguen ofreciendo una solución de servidor web basada en la modularidad y fácil configuración. La aparición de Nginx en 2004 supuso un cambio de tendencia con respecto a Apache. A medida que ha ido pasando el tiempo, Nginx ha introducido mejoras notables que le han hecho ganarse una posición destacada en el mercado. Tanto en 2016 anunciando el soporte de módulos dinámicos como en 2019 con el anuncio de soporte para HTTP 3 y Kik. Igualmente, Apache mejoró mediante Workers y Events la familia de módulos multiproceso, quitándose así el lastre que suponía la gestión de procesos en cada petición HTTP, dependiendo de la tecnología de servidor que estuviera ejecutando. En este cuadro comparativo, sacado de la propia web de Nginx, vemos las diferencias de lectura en el sistema de ficheros con respecto al número de peticiones realizado en base a una configuración repartida en ficheros.htaccess en diversos directorios. Como conclusión del gráfico anterior, podemos afirmar que Apache realiza unas lecturas muy elevadas en todas las peticiones, pero sobre todo a altas carga y peticiones por segundo. Por último, si queremos ver la tendencia que ha habido a lo largo del tiempo entre ambos servidores, podemos hacer uso de Google Trends, cuya gráfica evolutiva vemos representada en la diapositiva. Desde 2004 y hasta 2009, Nginx ha ido creciendo en búsquedas y Apache siguiendo el camino contrario. Anexo 2. Mod Security. Detección de ataques e inyección SQL. A lo largo de los siguientes vídeos vamos a ver cómo se pueden detectar ataques de inyección SQL e inclusión local de ficheros. En el laboratorio hemos dispuesto de dos máquinas a modo de atacante y víctima, con el fichero log abierto en tiempo real y el atacante realizando acciones. En la zona izquierda del vídeo vemos la máquina víctima monitorizando el fichero log de Mod Security para filtrar ataques de inyección SQL. Al mismo tiempo, en la zona derecha se lanza un ataque con la herramienta SQL Map contra un parámetro de la aplicación. Nada más inyectar valores sospechosos, en el parámetro el log empieza a informar de dichos ataques forzando una respuesta 403 forbidden y deteniendo el ataque. Anexo 2. Mod Security. Detección de inclusión local de ficheros. Esta vez vamos a comprobar cómo se comportan las reglas para detectar y parar un ataque de inclusión local de ficheros o local file inclusion. Emplearemos dos payloads sencillos de ataque mediante phpfilter y ataque de acceso a rutas no controlado. En ambos casos, detectará el ataque y devolverá un código 403 forbidden HTTP. De nuevo tenemos las dos máquinas víctima y atacante. Esta vez filtramos en el log ataques de inclusión local de ficheros en la víctima y usaremos la utilidad cool para realizar peticiones maliciosas a la víctima. En concreto, un ataque de acceso a rutas no controlado y otro mediante filtros php. En ambos casos, el ataque es detenido y filtrado convenientemente en nuestro logro.